Porque a lo mejor si sabían que Ciro traía una camioneta blindada, lo único que harían era mandar el mensaje, era atemorizar. ¿Hay algún periodista hoy de perfil público conocido que no se sienta hoy más vulnerable que ayer por esto? Así funciona estos mensajes. ¿Hay algún periodista de perfil público conocido, mencionado recurrentemente que no esté hoy más preocupado que ayer? ¿Que no sepa que hoy cuesta más decir las cosas que ayer? ¿Qué cosas? Pues no sabemos. A lo mejor son las que tienen que ver con la delincuencia organizada, con la inseguridad, con los niveles de violencia en el país. A lo mejor tienen que ver con los temas políticos. No me parece que sea fácil de separar esta desgraciada acción en contra de Ciro Gómez Leiva de un ambiente nacional de violencia y de un ambiente nacional de acoso a los periodistas, encabezado por el presidente López Obrador. Si finalmente se determina que los narcos fueron los que lo hicieron, no habrá tenido nada que ver que con esas recurrentes y descalificatorias palabras del presidente se sientan más empoderados. Me han preguntado hace un rato por qué querría un narco generar algo así, si sabe que a lo mejor le va a generar una persecución. Está el gobierno obligado. Los narcos se la están pasando mejor que nunca. Mejor que nunca. Es el sexenio de sus vidas. Es el sexenio de oro. Están empoderados. No les hace nada. Abrazos, no balazos. Porque querrían hacer algo así. Así fueron ellos.